La Agencia de Cooperación Alemana para el Desarrollo, GIS, entregó 20.000 pruebas de detección rápida de COVID-19, las cuales fueron gestionadas por la Secretaría de Planeación de Santander. Nosotros no podemos bajar la guardia con nuestra población santandereana y la población migrante. Gracias a esta donación de la Agencia de Cooperación Alemana, de estas 20.000 pruebas rápidas, de estas 20.000 pruebas de antígenos, vamos a seguir trabajando con la estrategia PRAS de esa búsqueda, de ese aislamiento selectivo y poder cortar esas cadenas de contagio para que realmente sigamos evitando más contagios, más muertes en estas poblaciones vulnerables, población privada de la libertad, poblaciones de la calle en la cual no tienen el acceso ni el acompañamiento. Estas pruebas se aplicarán a la población en situación de acogida, migrante, refugiada y en situación de vulnerabilidad en el departamento. Con esta importante donación, la población beneficiada es la población pobre no asegurada, los migrantes, los habitantes de calle, los privados de la libertad y la población más distante del departamento de Santander y a su vez los asilos en el departamento. A su turno, el representante de Gis Carsten Sutl reconoció al departamento de Santander como un referente en la batalla contra el COVID-19. El departamento de Santander está ejecutando de manera ejemplar la estrategia PRAS y los screenings para la detección de COVID-19 en localidades de acogida de migrantes, localidades con mucha población local vulnerable. Y es así que el gobierno alemán, a través del proyecto ESI Frontera, quiere apoyar esta iniciativa. Entre tanto, estas pruebas de la marca Suiza Rogers se practicarán por el Laboratorio Departamental de Salud Pública y fortalecerán la estrategia PRAS que lidera la Secretaría de Salud de Santander.